Hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Ayer grabé un video ya de iniciar el año y todo esto. Hay un montón de cosas que no las hablé a final de año y noticias. Ayer quise hacer un resumen de lo que ha pasado estos últimos días iniciando el año. Ya vamos por el día 4 de este año 2022. Un año que promete ser bien agitado. O sea, hay muchas cuestiones. Hay elecciones en Estados Unidos. Aquí en República Dominicana empieza a batirse el cobre con la política. Hay cuestiones que van a pasar en la política en República Dominicana que van a generar mucha controversia. Una de ellas tiene que ver con... ¿Cómo decirlo sin que suene de una manera apocalíptica? Bueno, no es apocalíptico pero sí es un año en el que vamos a ver mucha gente saltar de lados. Sobre todo saltar del lado en el que se encuentra hacia el gobierno. Muchos alcaldes, sobre todo alcaldes del interior que han recibido de manera voluntaria asistencia de algún tipo de parte del gobierno central pues se van a ver motivados a cambiar de bando porque ya se está engrasando la maquinaria para el 2024. Ya entraríamos en la que sería a partir de agosto la primera mitad del gobierno cumplida. Ya comenzaría la segunda mitad y habría que comenzar a trabajar con fines de mostrar resultados que puedan ser utilizados, que puedan ser útiles para la campaña del 2024 que como les dije, viene sabrosa. Y no es tan sencillo como algunos creen de que está sencillamente ganada. Hay muchas cuestiones que vamos a ver este año que se van a manifestar, de buena fuente se lo puedo decir, que ustedes se van a sorprender. Lo lamentable es que no van a conocer el trasfondo de por qué mucha de esa gente va a estar cambiando de bando, pero hay, hay mucha, este año vamos a ver mucha gente volar la talanquera. Ayer compartí a Joe en mi cuenta de Instagram una imagen hecha por el Chief Nerd, que es un tuitero periodista norteamericano que cubre diferentes tópicos donde él hace un cuadro donde muestra los medios más consumidos. O sea, compara los medios tradicionales con una nueva tendencia que ha habido en, sobre todo en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, con la estrella del podcasting que es Joe Rogan. Joe Rogan ha sido noticia esta semana porque no solamente le hizo una entrevista al doctor Robert Malone, que fue uno de los co-descubridores, desarrolladores de la vacuna AMRN, la vaina esa que están utilizando ahora para meterle oro en el cuerpo, y que ha sido un gran crítico de la forma que se ha manejado la pandemia, que fue cancelada a su cuenta con más de 500 mil, con más de 500 mil seguidores la semana pasada por Twitter, que el episodio en el que él participó en el Joe Rogan Experience, la semana pasada que acumula más de 50 millones, cerca de los 60 está ya, de reproducciones solamente en Spotify. El señor fue cancelado y esto motivó a que Rogan entrara a la red social Getter. Esto ha abierto una conversación porque Joe Rogan es una de las figuras más visibles y que no se alinea en nada con la mayoría de las personas, por lo menos política e ideológicamente, no se alinea en nada con con lo que si entras a Getter vas a encontrar que muchas ideas de derecha, muchas ideas conservadoras, muchos conservadores americanos, muchos conservadores latinoamericanos, sobre todo de Brasil, etc., pero que también muchos que hemos encontrado, que hemos sentido, como el estrangulamiento de Twitter ya deja poco de qué hablar y como el estrangulamiento de las redes ya deja poco de qué hablar y como las turbas controladoras y canceladoras dejan poco de qué hablar en casi todas las redes sociales, incluido Twitter, incluido YouTube, incluido Snapchat. Sí, yo incluyo a YouTube como una red social porque parece más eso que una plataforma de streaming de contenido. Y ahí es la dirección en la que YouTube va a terminar convirtiendo a esa plataforma. Ellos están experimentando con nuevas herramientas y estas herramientas están teniendo muy buenos resultados dentro de la plataforma. Ya veremos cómo evoluciona YouTube en lo adelante. Después entonces Joe Rogan entra a Getter y esto motiva de que muchas otras figuras de renombre entren a esta plataforma que se lanzó el 4 de julio del año pasado y yo estoy también desde el año pasado, desde julio del año pasado en esa plataforma. Ahí a veces, de vez en cuando entro más a leer que escribir. Pero cuando tengo que compartir cosas que bañarían en Twitter, pues las comparto en Getter y por ahí cogen el camino al andar. Pues resulta que este cuadro que muestra la audiencia del tercer cuatrimestre de los medios en Estados Unidos en promedio, pues se convirtió en viral en el día de ayer por la información que tiene. Porque estamos hablando en el contexto en el que esto se comparte. Se comparte en un momento en que un tipo como Joe Rogan, repito, no solamente que hace una entrevista a una persona que ha recibido un castigo de parte de Twitter por, según Twitter, desinformar. Pero hablamos de un científico, hablamos de un médico con licencia, hablamos de una persona que tiene toda la autoridad para criticar y se supone que la ciencia se basa en la confrontación, en esa dinámica dialéctica que se da entre las ideas y las posiciones de los científicos para encontrar soluciones a los problemas. Mal Kuldoff, que es otro que tiene muchos seguidores en esa red social, va a tener que pisar con mucho cuidado y no ser el próximo que suspendan. Y eso ni hablar de los políticos que han sido suspendidos en la última semana por Twitter. Pero Twitter se ha convertido como una especie de unión soviética de las redes sociales, donde si usted no se adhiere, si usted no se apega al discurso políticamente correcto, al discurso que la red social establece como el aceptado, porque ellos son el ministerio de la verdad. Ellos dicen cuáles son los parámetros que tú debes establecer. Y yo estoy de acuerdo que hay mucha gente que aprovecha para desinformar. Pero el problema que tiene Twitter es que los desinformadores siguen intactos. Los que desinforman de verdad y demás, no les pasa nada. Y no solamente eso a los que desinforman, sino también que en Twitter una cuenta de porno hardcore no les ocurre absolutamente nada. Pero un científico que realice críticas al approach, al manejo que se le ha dado a la pandemia durante estos dos años, un tipo que ha señalado todos los problemas que ha habido con los pinchazos y lo nefasto que ha sido esto. Es importante ver la entrevista de más de tres horas, la conversación que tuvo este señor con Joe Rogan. Entonces, hace unos meses, el señor, el señor, hace unos años, el señor Trump llamó a los medios tradicionales los enemigos, enemigos, enemigos de la, the enemy of the people, los enemigos del pueblo, llamó a los medios tradicionales. Y yo creo que muchos que hemos sido críticos, yo trabajo en medios tradicionales, yo trabajo en radio, aunque debo decir que las radios se están convirtiendo cada día que pasa en más irrelevante junto con la televisión, pero todavía sigue siendo un medio importante, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos su degradación y desaparición del mapa de medios que consume con frecuencia la gente va súper acelerado y va a seguir acelerándose. Y mientras pasen más estas cosas, pues, se acelerará más, igual con la televisión, sobre todo la televisión por cable, que hace 10 años comenzaron los cable cutters, o sea, los panas que cortan el cable y que empezaron a consumir contenido de otra forma en Estados Unidos. Cada año que pasa, caen los números de suscriptores de las principales cableras en ese país y la gente prefiere, que se yo, algunas de las tantas plataformas que han aparecido digitales que te permiten a ti tener acceso a 20.000 tipos de contenidos diferentes y en Estados Unidos hay un montón de ellas. Entonces, en el tercer cuatrimestre del año 2021, el señor Chivner hizo el siguiente cuadro, donde él cuenta, según datos obtenidos, según datos que él extrae de Deadline, publicados por Nielsen y por Newsweek, publicado por otra firma, Newsweek, donde publica esta información, trata de desacreditar a Joe Rogan, pero da un dato bien importante. Por ejemplo, en el último cuatrimestre del año pasado, CNN en promedio, en el prime time, promedió 0.82 millones de televidentes. MSNBC prime time promedió 1.27 millones. El show más visto de MSNBC en el prime time fue The Rachel Maddow Show, 2.20 millones de televidentes. En un país de 320 millones de habitantes, 320, 325. En Fox News, de Ingram Angle, 2.35 millones. Fox News prime time, el promedio fue 2.37. Hannity promedió 2.94 millones. El show de Five, que dan a las cinco de la tarde en Fox, promedió 2.98 millones por capítulo. Y el programa de Tucker Carlson, Tonight, 3.24. Joe Rogan, por capítulo en Spotify, promedió 11 millones de oyentes. Y un solo show de Joe Rogan, tuvo casi 60 millones la semana pasada. Y anteriormente a este, también entrevistó al doctor, más cool off, creo que se llama. El doctor, y ese promedió, ese hizo más o menos 45 millones. Los medios tradicionales estamos demasiado desacreditados para una gran parte de la audiencia, sobre todo para la audiencia más joven. En países como Estados Unidos, les cuesta a los medios tradicionales conectar con las audiencias más jóvenes porque la sienten muy, sienten a estos medios muy arrodillados a las élites, a las narrativas que van en contra de sus intereses y de la forma que ellos ven la vida, etc. Y aunque uno no lo quiera, las audiencias se van sustituyendo. Y las audiencias, cada audiencia trae sus propias necesidades. Y cuando la audiencia no encuentra en el medio que busca, que busca encontrar satisfecha alguna necesidad, lo que hace es salir a buscarla por cualquier sitio porque lo que más hay es opciones. Y en el día de hoy, en Inside Radio, que es una revista de radio de Estados Unidos, escribió un artículo de finales de diciembre, está publicada hoy, dice Los oyentes de podcast cada vez más diversos están poniendo su sello en lo que escuchan. En República Dominicana hemos visto un surgimiento de este fenómeno. Obviamente, no se van a quedar todos. Obviamente, no todos van a funcionar. Pero se quedarán los que puedan encontrar una forma de conectar con una audiencia que en la radio tradicional, que en los medios tradicionales, no encuentre satisfechas sus necesidades de información, de opinión, etc. Por muchas razones. Primero, porque la radio y los medios tradicionales están tomados por, digamos, por una élite que de alguna manera obedece a una narrativa, obedece a una forma de tocar los temas, obedece a un miedo de hablar de cierta manera, de una manera natural, humana, directa, como, digamos, lo hace Joe Rogan, que es un genio de la conversación, que es un tipo que ha puesto en aprieto a gente inteligentísima como al mismo Elon Musk, o Elon Musk, como se diga el nombre de ese tigre, cuando lo puso a fumar marihuana. O sea, el tipo es un genio y el tipo ha generado una revolución en el mundo, sobre todo después, ya venía desde antes, pero ha hecho de que la gente ponga más interés en esto, luego de que en el año antepasado recibiera un contrato de 100 millones de dólares por parte de Spotify para que produzca su contenido exclusivamente para esa plataforma y se ha convertido en la estrella que, como pasó a principios del año 2004, con la llegada del señor Howard Stern a la radio satelital en Estados Unidos, que convirtió, que puso en el mapa la radio satelital, porque Howard tenía en Estados Unidos un promedio de aproximadamente, aproximadamente, diariamente, de unos 20 a 25 millones de oyentes en todo el país, pues tenía un show sindicado que se transmitía tanto en Nueva York, donde originaba, como en Los Ángeles, y en los principales mercados de todo el país, y llegaba a acumular unos números ridículos. Le llamaban el rey de todos los medios, en el que establecía de alguna manera la agenda, y considerado, la agenda en muchos temas, y considerado uno de los revolucionarios más importantes de la radio de los últimos 50 años, y no solamente eso, sino también uno de los que ha producido más dinero en la radio. Se estima una fortuna de unos 600 millones de dólares, y recibió un bono enorme de parte de XM, de Sirius XM, que es la empresa con la que él trabaja, que también tiene una importante presencia en los medios en Estados Unidos, yo tengo, lo pago a esa mierda aquí en República Dominicana, y Joe Rogan, al igual que Howard, convirtieron lo que hacían, y bueno, Joe Rogan no tanto, pero sí Howard, convirtieron lo que él hacía en un estándar para la radio, y aparecieron un montón de personas, luego de que Howard explota en la década de los 80, en una pequeña estación de radio, en una estación de radio de Washington, y luego pasa a NBC en Nueva York, y luego a W. Carby, creo que se llamaba la emisora, que él, K-Rock, si no me equivoco, en 92.3, ahí Howard duró años, y fue todo un fenómeno, tiene el récord de ser uno de los presentadores de radio más, de los más multados por la FCC, por ser un tipo que no tenía miedo en tocar los temas que fuera, y en hablar de lo que fuera, considerado, repito, uno de los mejores entrevistadores, uno de los mejores tigres para conversar en la radio, igual Joe Rogan es uno de los, considerado uno de los mejores, y este tigre ha generado una revolución, entonces, el podcasting ha ido creciendo en Estados Unidos, enormemente, y creo que el 2022, va a dejar mucho, sobre todo en mercados, donde están empezando a expandirse, este tipo de propuestas, como República Dominicana, van a dejar, muchas experiencias, al estilo Joe Rogan, pues sigue diciendo el artículo, que el podcasting continuó volviéndose más común en 2021, ya que el número de oyentes mensuales, llegó a 116 millones de estadounidenses, según Edison Research, un aumento de 12 millones, en comparación con el año anterior, Nielsen dice que los oyentes, los que escuchan de forma, no muy frecuente, aquellos que escuchan entre una y tres veces al mes, ahora están impulsando el crecimiento, eso no solo es diferente, desde hace cinco años, cuando alguien que escuchó un episodio, de su programa favorito, fue responsable, del crecimiento del podcasting, sino que también, es un reflejo, de la mayor diversidad, de la base de oyentes, de este tipo de contenido, del podcasting, los datos de Nielsen Podcast, by Empower, muestran que, se están escuchando, un amplio espectro de contenidos, si bien la comedia, y las noticias, son las más escuchadas, entre los estadounidenses, en general, un análisis más profundo, muestra que no es el caso, entre las personas negras, hispanas, asiáticas, LGBTQ+, o personas con discapacidades, e incluso, cuando el promedio, de horas semanales, dedicadas a escuchar un podcast, es bastante uniforme, en aproximadamente, tres horas, la cantidad de tiempo, que cada grupo, escucha, un podcast, de, varía de nueve, a doce veces por mes, incluso, la ubicación, de escucha, fluctúa, las personas con discapacidad, son las que más, escuchan en casa, Nielsen dice, que dos tercios, 67%, de su consumo, de podcast, se produce en casa, mientras, que los estadounidenses, de origen asiático, son más propensos, a escuchar fuera de casa, los datos muestran, que el 43%, de los estadounidenses, de origen asiático, escuchan podcast, con mayor frecuencia, en casa, una extensión, de 24 puntos, en términos de contenido, Nielsen dice, que los datos de podcast, by Empower, reflejan, que es más probable, que los oyentes, consuman programas, que articulen, e ilustren, con precisión, su experiencia, vivida, repito, en términos de contenido, Nielsen dice, que los datos de podcast, by Empower, reflejan, que, es más probable, que los oyentes, consuman programas, que articulen, e ilustren, con precisión, su experiencia, vivida, gracias a un mayor, enfoque, en la diversidad, de contenido, y con grandes productores, como, iHeart Media, creando verticales, como, The Black Effect Podcast, Nectar, y, My Culture, nunca antes, había habido, tanta abundancia, de podcasts, para encontrar, al oyente, en el lugar, donde vive, por ejemplo, Kids and Family, en el segundo género, más grande, entre los hispanos, de Estados Unidos, cuyo estudio, ha demostrado, que tienen, familias más numerosas, que otros grupos demográficos, la escucha, de podcast, entre hispanos, de 25 a 39 años, se ha duplicado, en los últimos tres años, señala Nielsen, y el número, de oyentes, de podcast, asiáticos, americanos, se ha quintuplicado, durante la última década, especialmente, para audiencias diversas, el contenido, que conecta, no solo, en la pantalla, estas audiencias, quieren escuchar, voces, de confianza, con antecedentes, similares, o que tengan, intereses, similares, lo más importante, es, que los temas, deben ser inclusivos, y de interés, de fuentes creíbles, con voces originales, dice el estudio, de Nielsen, es una, es un trabajo, bastante extenso, no lo voy a leer todo, pero si quiero, comenzar el año, hablando, así como lo hice, el año pasado, de las tendencias, que veremos crecer, hablaba de tendencias, políticas, yo más atrás, pero me quise conectar, con el poder, que va a ir tomando, el, conversaciones como esta, tal vez no tanto, las mías, pero me refiero, a conversaciones, donde tú encuentres, una audiencia, que le interesan, los mismos temas, que a ti te interesen, que tú lo converses, como si estuvieras hablando, con un pana viejo, o sea, así como se habla, con un pana en un colmado, y que tú puedas, establecer, ese link, con él, y no solamente eso, que vas a conseguir, la, la fidelidad, de ese pana, y también vas, a conseguir, la promoción, de lo que ese pana, de ti, sobre lo que tú hables, y donde tú lo hables, eso, va a seguir pasando, esa es la, la gran, la gran, eh, la gran tendencia, de este año, esto va a seguir sucediendo, creo que fenómenos, como lo que ha pasado, con estas entrevistas, que muchos medios, tradicionales, han buscado, desacreditar a Joe Rogan, por haber entrevistado, a este doctor, y quienes han visto, ese número enorme, que ha tenido el chance, de ver, ese entre, esas dos entrevistas, hablamos de, cerca de 100 millones, de personas, 45 millones, 55 millones, que han visto, estas dos entrevistas, 50 y tantos, que han visto, estas dos entrevistas, esos, ese enorme, número de personas, debe de tener, la gran mayoría, una opinión, que difiere mucho, de lo que los medios, tradicionales, están buscando, hacer parecer, a Joe Rogan, como un promotor, de teoría, de conspiración, y, al tú, desacreditar a alguien, y tú ver que, tú buscar, desacreditar a alguien, y tú ver, por tus propios ojos, que, lo que están diciendo los medios, no coincide, con lo que tú estás viendo, evidentemente, va a haber un quiebre, de confianza, de ti, hacia los medios, tradicionales, aquí lo estamos viendo, en República Dominicana, cada día que pasa, cada día más, las personas confían, menos en los medios, no sé si Gallup, va a publicar, eh, alguna encuesta, que, nos revele, esto lo hacía, en el pasado, ya los medios, venían, sufriendo, año con año, una baja considerable, en cuanto a la confianza, de la audiencia, según ese mismo histórico, de, las instituciones, que usted más confía, en República Dominicana, siendo la policía, en las, en esas encuestas, una de las que, las, una de las que la gente, menos confiaba, y pasa con esto, pasa con la, pasa con los medios, y va, a seguir pasando, las redes, van a seguir evolucionando, y todas las formas, de difusión, de contenido, van a sufrir, algún tipo de transformación, hay un montón, de redes, que van a surgir, que va a pasar, como sucedió, con Tik Tok, que desplazó, a Google, como el site, más visitado, del mundo, hace apenas, unos meses, un año y algo, y se ha convertido, en el fenómeno, de las redes sociales, que ha hecho, y ha puesto nervioso, a las grandes, empresas, tecnológicas, de Silicon Valley, ya sea, con propósitos, políticos, que, la empresa, propietaria de esto, desde China, lo haga, ya vimos, todo lo que pasó, cuando Trump, intentó prohibirla, en Estados Unidos, ya hemos visto, en lo que se ha convertido, Tik Tok, y van a aparecer más, y la misma, actitud, beligerante, y de control, del discurso, de, las redes establecidas, y de grupos, que buscan, que su narrativa, sea la única, preponderante, y existente, en cualquier espacio, donde se discuta, o se converse, va a llevar, a que surjan, nuevas plataformas, ya por ahí, viene Rumble, que viene acabando, en Estados Unidos, ha crecido enormemente, una plataforma, de video, donde no azaran, tanto, como en YouTube, ya, hemos hablado de Gator, no tengo, no tengo mucha fe en Gator, pero sí, creo que van a surgir, otras, y esto va a ser producto, del mismo fenómeno, que está pasando, mucha gente, está harta, de que las redes sociales, se convierten, en una especie, de paredón, de cacería, de brujas, donde cualquier grupo, le cae encima a alguien, y lo hace perder, su vida, su trabajo, su, todo, simplemente, porque las cosas, están fuera de control, todas estas cosas, toda esta mezcolanza, nos va a llevar, a que las cosas cambien, pueden pasar dos cosas, o se imponen, las grandes empresas tecnológicas, o, de esto, salimos fortalecidos, quise, quise hablar de este, en el día de hoy, porque es interesante, y nos vemos, en un próximo video, ya mañana, o pasado, le hablo de, lo que está sucediendo, con el PRM, y con, alcaldes del PLD, y de otros partidos, que, todavía, eso no se ha hablado, en los medios, pero posiblemente, después de que yo confirme, unas cuantas informaciones, ya pueda, pues, revelar aquí, lo que va a terminar sucediendo, este año, nos vemos, en un próximo video.